Buen día muchachos, los saludo a su amiga el India Uzi muchachos Quiere contarle una historia muy triste muchachos Yo tenía un hijo muchachos Tenía un su hijo muchachos Un hombre muchachos se lo pidió su mano a su hijo vos Lo pidió su mano a su hijo Buena gente el hombre vos Los invitados a mí los camperes vos Los invitados a los McDonalds vos Los Lircisi vos, los Almacarona vos Buena gente vos, se compraba su agua, su gaita Todo eso compraba a mí vos Papita así, chulo papita Buena gente mi papita Me quería mucho vos Y todo está bueno vos Entonces yo contento vos Buen, buen yerno los encontré Buen yerno me voy a tener Feliz yo, tuve mi Mi yerno yo Lo invité a comer en mi casa, todo bien Bien bonito estaba todo Hasta que un día vos Se lo di a su hija vos, se casó su hijo con ese vos Y cuando se casó su hijo con ese vos Se falta el respeto vos Gordo fe, gordo aquí No te quiere vos Lo saca de su casa vos Yo lo digo, porque está sacando tu casa vos Y no lo quiere vos Yo tambor como esta buena gente vos Ahora como ya está tu hija con el Ya está tu hija con el Y ahora ya no quiere su gordo Y dice Andate que gordo fe, gordo aquí Y yo como se lo engaño, como lo daba mucho piste Lo daba tu comida Bastante la camperes Bastante los, los amacarón Todo lo daba vos Yo, lo dato vos Hasta tu hija lo dio vos Pero, lo voy a zampar la bota Lo voy a zampar la bota Un día lo voy a enojar Yo lo voy a llamar a la policía Y lo voy a zampar la bota Porque es tan abusivo Él está en la calle vos Me falta el respeto Gordo fe, gordo pa' Indie abusivo Indie abusivo Lo dice vos Ya no es justo vos Yo lo cuente Para que usted No vaya a cometer el mismo error Para que usted no se vaya a pagocear Cuando le van a dar comida Y le van a dar su camperes O al macarón O al macarón No lo creo No es mentira Es solo porque quiere llevar tu hija vos Gracias mucha por escuchar esto Los saludos amigo No se olvide vos Dar like Compartir vos el video Y suscribirte al canal Gracias vos Para subir otro video Gracias vos